Situada en el estado de Maranao, en el norte de Brasil, la reserva biológica de Gurupí es una de las más amenazadas del Amazonas brasileño y también una de las regiones más violentas para defensores del medio ambiente, periodistas, activistas y órganos federales que combaten la deforestación. El corazón de esta área de 271.000 hectáreas, donde viven pumas y osos hormigueros, conserva tan solo el 20% de sus espacios intactos, según la institución del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Decenas de caminos son abiertos en el bosque por violentas mafias madereras que, impulsadas por un gran lucro en el comercio de especies, extraen de la reserva árboles como la caoba o la copaiba. La reserva también está amenazada por campesinos sin tierra que se adueñan de áreas de bosque para plantar maíz, así como haciendas ganaderas que lucran con los espacios para plantar pasto y alimentar al ganado. Las mafias madereras, asentadas en la ciudad de Buriticupú, situada al sur de la reserva, siguen activas pese a las operaciones que las autoridades han organizado con el fin de detener esta práctica ilícita que ha deforestado el equivalente a 30.000 árboles. La economía en este lugar se basa en la ilegalidad, donde las personas se ven forzadas a cometer el crimen ambiental para poder comer. Los guardabosques resumen su frustración por un trabajo altamente peligroso, mal pagado, para el que carecen de medios, en especial por tener que vigilar un área de la extensión equivalente a 271.000 estadios de fútbol con un puñado de vehículos 4x4 y sin disponer de un solo helicóptero. La situación es tan conflictiva que varios grupos indígenas de las reservas adyacentes al Gurupí han montado sus propios grupos de vigilancia para extraer por la fuerza a los madereros, quienes ofrecen ilícitamente vehículos y cajas de bebidas alcohólicas a los indios a cambio de acceder a sus territorios para cortar especies. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.